Hoy a la noche parece que va a bajar mucho la temperatura, 19 grados, 4 es la actual y se viene el frío. Sí, claro, y el fin de semana mucho más. Gabriel Andretti ahora. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y sí, la primavera llegará ya a su fin, porque a partir de mañana ingresa esta masa de aire frío de origen polar con vientos del sector sur. Pero ya a partir de las primeras horas del día jueves tendremos vientos intensos que comenzarán a aumentar su intensidad del sector sur. Y no hay que descartar la posibilidad de alguna precipitación aislada, de muy corta duración, porque ya a partir de la tarde el tiempo irá mejorando, pero seguirá descendiendo la temperatura. 10 grados será apenas la temperatura máxima. Nubosidad variable para el día viernes, pero bastante frío. Un grado la mínima, 10 grados apenas la temperatura máxima. Y el fin de semana ingresa una nueva masa de aire frío. Por lo tanto, el día sábado no hay que descartar algo de inestabilidad en horas de la tarde, con 3 grados de mínima y 12 grados de temperatura máxima. Hace bien el frío entonces los próximos días aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Como siempre, la información la brinda el Servicio Meteorológico Nacional.